¿Qué tal? Muy buenas noches. A esta hora enlazamos con nuestra televisora hermana Telesur, que ofrece información importante. Veamos. Y que es una causa nacional, que Venezuela ha llevado por la vía diplomática, que las Naciones Unidas y el entonces gobierno colonial ocupante del Imperio Británico firmó en 1966 su continuación en ese reclamo, en ese contencioso por la vía del Acuerdo de Ginebra. Son temas complejos, delicados. Vamos a recibir en Venezuela, las próximas semanas, así lo ha determinado el Secretario General, una comisión técnica especial de la Secretaría General, en el marco del Acuerdo de Ginebra, para hacer un trabajo integral sobre las circunstancias y la situación actual de este contencioso, este reclamo venezolano de la Guayana Ezequiel. El Secretario General se ha comprometido, luego de esa visita, a hacer un estudio de todas las opciones que nos da el Acuerdo de Ginebra, el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Venezuela insistió en la necesidad de activar los buenos oficios, que es la última decisión de consenso entre Guyana, Venezuela y el Acuerdo de Ginebra y la Secretaría General. Ponerle tiempo para los buenos oficios, un tiempo límite, habría que estudiar, y que de los buenos oficios surjan los canales políticos, diplomáticos, internacionales, para la resolución definitiva. Dentro de la doctrina del Acuerdo de Ginebra, de buscar un acuerdo aceptable por las partes, justo. Igualmente, por propuestas del Secretario General, se ha acordado nombrar embajadores. En el caso de Venezuela, regresaríamos nuestra embajadora de manera inmediata a la capital de la República Cooperativa de Guyana. Queremos relaciones de hermandad. Queremos relaciones de hermandad. Yo dije al presidente Granger que Venezuela no ha sido ni será jamás un país imperialista, proimperialista, procolonialista. Nosotros somos antiimperialistas, anticolonialistas. Nosotros desarrollamos una doctrina bolivariana, chavista, de hermandad, de amistad profunda. En los 10 años de existencia de Petrocaribe se ha demostrado, este es concreto. Allí lo que ha sido el aporte fundamental de Petrocaribe y de Venezuela al desarrollo de Guyana. Yo le propuse al presidente Granger, respetando lo que fue el contenido de la reunión, le propuse que tuviéramos relaciones de comunicación permanente. Para no permitir que nadie mienta ni convierta la mentira en efecto provocador que afecte la paz de nuestros países y del Caribe. Ojalá lo logremos. Pero por ahora regresan los embajadores y a partir del regreso de los embajadores, yo aspiro, así le he dado la instrucción a nuestra canciller, que se comunique permanentemente con el canciller de Guyana. Yo voy a empezar a comunicarme y a llamar al presidente Granger hasta que logremos, con la compañía de nuestros hermanos del Caribe, tener una relación fluida de diálogos, conversaciones, y despejar todos los ruidos que pretenden meter transnacionales petroleros como la ExxonMobil y países que están interesados en vernos enfrentados y no hermanados. Bueno, Nayib, usted ha existido durante meses y durante semanas en esta reunión. A pesar de que usted calificó la reunión como difícil, ¿considera que se puede considerar un logro haber podido sentar en la mesa de diálogo a David Granger? Es un logro de la diplomacia de paz, de la diplomacia bolivariana de paz. Agradezco a todos los primeros ministros, primeras ministras del Caribe. Agradezco al secretario general, Baki Mún. Nos ha dado una lección hoy de diplomacia, de acercamiento, de entendimiento. Le agradezco. Que cuente con todo nuestro apoyo para seguir avanzando. Creo que es un logro necesario para nuestro pueblo. Y nosotros ahora, bueno, vamos a recibir a la comisión que va a mandar el secretario general, Baki Mún, y trabajaremos mostrando todos los documentos históricos de este reclamo justo, moral, histórico de Venezuela sobre la Guayana Ezequiva. ¿Se abre de alguna forma un proceso de diálogo, por tanto? Así espero. Son primeros pasos. Yo le dije al presidente Granger, miremosnos a los ojos, hablemos, conversemos, por muchas diferencias que pueda haber en un punto, en un caso. Nuestros pueblos están destinados a la hermandad, al acercamiento. Nosotros, yo le dije allí, nosotros amamos y respetamos al pueblo de Guyana. Y así lo digo aquí. Amamos y respetamos al pueblo de la República Cooperativa de Guyana. Para nosotros es un pueblo hermano. Ahora, tenemos una herencia que nos dejó el antiguo imperio inglés. Es una herida, es una herida así, que rasga la vida poblacional, territorial de nuestros pueblos. Desde la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, estábamos recibiendo las palabras en vivo, que teníamos recién de, y en carácter exclusivo también. Allí tenemos las imágenes de esta reunión que acaba de concluir entre el presidente Nicolás Maduro, el presidente de la República de Guyana, y el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. El presidente, entre los comentarios más importantes que acaba de emitir, ha dicho que esta reunión es un triunfo de la diplomacia de paz que ha emprendido, además, la República Bolivariana de Venezuela. Vemos allí, al menos, un apretón de mano inicial. El presidente Maduro ha informado también acerca del regreso de los embajadores y una intención, al menos, de estar en constante diálogo, en constantes conversaciones para evitar, así lo ha dicho, la intriga que pretendan imponer ante nuestros países, las transnacionales petroleras. El presidente Maduro, reiteramos, ha dicho, este es un triunfo de la diplomacia de paz que ha emprendido la República Bolivariana de Venezuela. también se refirió al hecho del regreso de los embajadores y que ha ordenado a la canciller Delsi Rodríguez estar en constante comunicación con el embajador de Guyana en nuestro país. Esta es la información, estas son las imágenes que se generaron luego de esta reunión sostenida en Nueva York. Ya había sido anunciado por el presidente de la República, quien además, en estas declaraciones que ha ofrecido a su salida de esta reunión, ha dicho que Venezuela ha insistido en el recurso, en la figura del buen oficiante y que de allí surjan los canales políticos pertinentes para la resolución de este conflicto que se ha generado durante este año y que ha atribuido fundamentalmente a la intriga, si lo ha dicho, de las transnacionales que pretenden azuzar al gobierno de Guyana contra Venezuela. Dijo el presidente Nicolás Maduro también que Venezuela no ha sido ni será jamás un país imperialista ni colonialista, que estas no son sus intenciones con Guyana, sencillamente reclama a Venezuela un derecho que está establecido en los distintos mecanismos internacionales que han generado sus documentos y sus conclusiones con respecto a este tema. Es la información de último minuto que se ha generado desde Nueva York, una reunión muy esperada por los venezolanos, por los latinoamericanos que han estado bien atentos a lo que ha estado sucediendo entre Venezuela y Guyana.